2 muy bien 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 9 10 Muy bien, paró Vamos a agregar ahora Acuérdense que vamos a meter a lado Esto, saco Para un lado y para el otro Después de no dejar de guardia Para un lado, para el otro Para la localidad Pasar enfrente Pasar enfrente Pasar enfrente Dos golpes de puño Y dos golpes de puño Estamos muy concentrados ahora Pasar enfrente y golpe de puño Siempre golpe de puño Veo primero con ¿Qué mano? Con derecha Si, si es un golpe Atacar a un compañero ¿Qué mano está más cerca el compañero? Izquierda Se viene adelante A la izquierda Entonces Veo primero con la que tengo adelante Y acá Uno, pero con la izquierda Derecha ¿Si? Venga, se viene la mano adelante ¿Está? Tiempo En esta ocasión En esta ocasión Si es un golpe Siempre te hago con el lado derecho Es una defensa Con la izquierda ¿Listo? Pasar enfrente de puño No hay pasiones de mi compañero ¿No? ¡Uno! Muy bien ¡Gracias! De��ende ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! Gracias.